Una inflación galopante pasa a 56.7% en el mes de noviembre y el mes de diciembre termina con un 85%. Ahí hubo mucho debate de cuáles eran las cifras reales de la inflación para ese año. Como ustedes saben, el Banco Central de Venezuela no publicó las cifras oficiales por muchísimo tiempo. Y ya desde el 2013, oigan bien lo que les voy a decir, desde el 2013 Venezuela viene registrando año tras año la inflación más alta del mundo. La del 2013 fue el 56%, nada en comparación con esto, todo el año. Pero ya ahí, 56% era la inflación más alta del mundo. En el 2014 subió a 67%, volvió a ser la más alta del mundo. En el 2015 ya había gente que decía que habíamos pasado a tener tres dígitos de inflación. Y el régimen, por supuesto, lo negaba. Y de ahí en adelante no paró de subir hasta que finalmente, en el año 2017, como estamos viendo, entramos formal y oficialmente en el mundo de la hiperinflación según la tasa que lleva la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y según todas las firmas privadas y economistas reconocidas que estudian este fenómeno del alza de los precios.